Buenos días, estamos haciendo un control preventivo como funcionaria de atención primaria en salud. Vamos a tomar la temperatura y vamos a tomar unos datos importantes de medidas que se están tomando. De 9 a 21 horas es el funcionamiento a diario del control sanitario que a contar de este miércoles dispuso la atención primaria de salud de la comuna de Ancuud y el apoyo de la tenencia de carreteras del sector de Gañ en la ruta 5 Sur a la altura del cruce que conduce a la comuna de Kemchi. La iniciativa se sostiene de disponer de más mecanismos de control a la población en desplazamiento por este estratégico sector del archipiélago. Es un beneficio para todos nosotros porque hay que cuidarnos, no el daño solamente está en un solo estado, sino que es a nivel mundial que tenemos que prevenirnos de esta magnitud que hay. No, tomaron temperatura y algunos resguardos que hay que tomar. Yo estoy viajando todos los días para acá, así que igual sirve a dar toda la información. Anunciamos a toda la comunidad de Chiloé que a partir del día de hoy a las 9 de la mañana iniciábamos un control sanitario aquí en el sector de Gañ que estaba proyectado para este control, para hacérselo a todos aquellos vehículos que transitan en la ruta 5 Sur y que van con dirección sur a norte. O sea, todos aquellos vehículos que se desplacen de cualquiera de las otras comunas, desde Kemchi hasta Quellón, tienen que pasar obligatoriamente por este control. La disposición de cada uno de los conductores ha sido de la mejor. La atención y el trabajo desarrollado por nuestro personal del SECOF de GAN ha sido bastante eficiente, muy profesional y estamos satisfechos. Hemos estado tomando la temperatura, tomando algunos datos elementales, dando consejos de cómo mantenerse a salvo de alguna manera, no salir si realmente es necesario y el uso de la mascarilla, sobre todo cuando uno anda en vehículo y en lugares aglomerados. Entonces, yo creo que simplemente hacer el llamado a la comunidad a quedarse en casa, no salir si realmente no es necesario. Y cualquier vehículo, que tengan la paciencia y la disposición de acceder al control que estamos realizando, todo vehículo que entre desde Castro hacia la comunidad de Anjud va a pasar por este control y va a ser revisado. Hemos tenido varios vehículos, varios pasajeros de estos vehículos de locomoción colectiva, los cuales no están usando uso de su mascarilla. Como ya se dijo, a contar del día de hoy a las 5 de la mañana, es de carácter obligatorio. Carácter obligatorio el tema de ocupar mascarilla en el transporte público. Ya se le dice a la gente o a los vecinos que estén viendo las redes sociales o estos canales, que ocupen su mascarilla, que tengan un método de prevención mínimo con su familia y que ocupen esta mascarilla durante todo el día, más aún en los trayectos de desplazamiento, ya sea del trabajo a su casa o de su casa al trabajo. La toma de temperatura corporal es uno de los principales indicadores medidos en el control que busca sumar acciones preventivas enfocadas en el COVID-19 como también de fiscalización por parte de la policía uniformada. Estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial que hoy día tiene ya resultados lamentables en nuestro país y en nuestra región, ya también hemos tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas. No quisiéramos seguir aumentando este número, todo lo contrario, pero eso va a depender exclusivamente de cada ciudadano y ciudadana que tome con absoluta responsabilidad y solidaridad el momento en que estamos viviendo. Nosotros como municipio, nosotros como atención primaria vamos a hacer todos nuestros esfuerzos humanos y económicos para hacer que esta situación tenga el impacto menor posible, pero para eso necesitamos de la colaboración de todos y todas. El lanzamiento de este control sanitario carretero comunal, que se suma además al apoyo que la atención primaria de salud brinda al cordón sanitario en Chacao, se da de forma coincidente a la confirmación de los dos primeros casos positivos para COVID-19 en esta comuna. Nos preocupa aún más cuando hemos sabido de que estos dos casos son de personas que tienen enfermedades crónicas renal y que se dializan en el hospital de Ancú. Es una situación preocupante, pero también es delicada, ya que hay que tratarlo con mucha responsabilidad y hay que informar a la gente en lo que se puede sin poner en riesgo a las personas que hoy día han adquirido este contagio. Con la finalidad de tener información más específica de estos casos en función de eventuales disposiciones que se puedan aplicar en la comuna es que durante la tarde de este miércoles sesionaba el Comité Operativo de Emergencia Comunal.